Estamos ahí en la España de Schrödinger, que muchos dicen, claro, la España de Schrödinger es un término que se inventó Javier Santa Marta, que es muy gracioso. España existe y no existe a la vez. Existe cuando es para hablar mal de España. La gente así más progresista y tal reniega del concepto de España. Es como una palabra maldita, hiriente. Entonces España no existe ni en la Edad Media, ni en los siglos XV y XVI. Pero, curiosamente, sí existe cuando es para hablar de la Inquisición. Entonces ya empieza a existir. Esto sí existe España. Cuando es para hablar mal de España, sí que existe España. Es la España de Schrödinger. Eso le pasa mucho, le traiciona al subconsciente Alejandro García San Juan, que es de la teoría de que España solo existe a partir del siglo XIX. Sin embargo, algunos de sus tuits sí que se mete con España cuando le interesa. Y entonces, a un ojo y de Córdoba, ¿no? Era un tuit sencillo. Aquí lo que ocurre es que a partir del siglo XIX se desarrolla el concepto de espíritu de las naciones. Como que hay un ser, un carácter nacional e inmutable a lo largo de los siglos y que puede incluso psicoanalizarse. Y del mismo modo que gracias al psicoanálisis puedes deducir o explicar los comportamientos de una persona, pues en base a este psicoanálisis colectivo se puede explicar el comportamiento de una sociedad humana. Lo que ocurre es que, claro, esto es una construcción ideológica. En el caso español... Con el siglo XX, con el ser de España, Claudio Sánchez Albornoz, el homo hispánicus. Bueno, sí, eso son proyecciones un tanto... A partir del regeneracionismo... Y esencialistas, sí. A partir del regeneracionismo, ese espíritu nacional hispano acaba adquiriendo unos tintes negros. Pero, curiosamente, lo que se hace es decir que España no existe antes de 1812, pero ese espíritu nacional español existe ya desde el paleolítico superior. Pero, bueno, ni lo uno ni lo otro. O sea, yo creo que el concepto de España va mudando a lo largo de los siglos. Obviamente no es lo mismo la España de los borbones, ni que la España constitucional de ahora, que la España del siglo XIX, que la España en el siglo XVI, o que la España de los visigodos. O sea, existe una identidad común desde la antigüedad. Esto lo dice hasta José Álvarez Junco en su libro Dioses útiles. Ya en el siglo XVI lo que existe es una concepción etnopatriótica. Él lo distingue de la concepción nacionalista de España, en el que, en el concepto de nación, el pueblo es el sujeto de soberanía. Mientras que esta concepción etnopatriótica, los siglos XVI... Pero Álvarez Junco lo que habla es de la identidad española, pero él reniega, por ejemplo, para él la nación española nace en el siglo XIX, ni siquiera con la constitución de Cádiz, sino la siguiente, más tarde. O sea, en efectos prácticos existe esa identidad, pero que tú te identifiques como español no significa que todos los españoles seamos una fotocopia. Y que, claro, todo este rollo esencialismo es una herramienta muy práctica, porque es como una construcción, pues, onicomprensiva, ¿no? O sea, tú seleccionas, haces un share-repeaking de media escena de hechos históricos a conveniencia, lo aderezas con un par de anécdotas personales y tienes una ideología que te permite explicar desde por qué tienes que hacer mucho cola en el supermercado en España, por qué el telepiscero tarda mucho en traerte la pizza, hasta por qué Felipe II envió la Armada Invencible o por qué se dispara, pues, la inflación. Entonces, todo el rollo de España, el ser español lo explica todo y eso es una construcción ideológica que, curiosamente, toda esta progresía... Es como la novela última de Carlos Bardem, ¿no? España no existe cuando todo el mundo sabe que en el siglo XIX se habrá... Todas las fuentes te mencionan españoles de España, es lo que dice, pero ese carácter negro español, fanático, no sé qué, no sé cuánto, sí existe ya, está plenamente conformado, ¿no? O sea, es lo que dice Javier, la España de Schrödinger. Han desarrollado una ideología que es una amalgama de distintas ideologías que no tienen ni pierna ni cabeza ni tienen sentido. Tú lees el libro de Villacañas y te mezclas, por ejemplo, discursos de crítica poscolonial con exaltaciones del Imperio Británico. Entonces, ¿cómo se come eso? El denominador común es que, al final, son visiones críticas hacia España. Lo mismo te coge ideas de un supremacista catalán que consideraba al resto de los españoles medio moros, que luego te critica el racismo de Isabel la Católica. Es fantástico, es fantástico. Porque se ponen muy estupendos, bueno, la pseudo historia, es que hay que ser rigurosamente científico, hay que destruir todos estos discursos esencialistas que no tienen nada de científicos y luego, claro, los destruyen a base de crear otros discursos nuevos totalmente ascientíficos. Pero es que en todas estas visiones, revisionismo historiográfico, crítica y no sé qué, hay una intertextualidad constante entre las noticias de la actualidad y lo que pasa en el siglo VIII, que García San Juan, en Twitter, te establecen las inquietantes similitudes entre el beso de Rubiales y el martirio del logio de Córdoba, y el tío se queda tan ancho. Y luego critica esencialismos, pero, ¿y tú me lo preguntas? Esencialismo eres. Sí, sí, sí. Alejandra García San Juan es una cosa... Cuando hablamos sobre el siglo VIII, el siglo IX, lo vemos como una realidad encapsulada que se explica por sí sola. Él está haciendo continuamente relaciones y cuando habla de don Pelayo, los reyes católicos o el tío, utiliza la misma terminología, la misma panoplia de adjetivos que emplea para hablar de Aznar o de Franco. Pues es que, como el tío también tiene una... O del caballo de Abascal. ...ha limitado, pues el adjetivo casposo, rancio, no sé qué, todo esto, pues no sabe más, no debe conocer lo que es un diccionario de sinónimos, pues lo aplica siempre para todos este eje del mal. No, lo de Alejandra García San Juan es fantástico, porque tiene un tuit diario casi siempre para intentar destruir el término reconquista y encerrarlo en un ataúd con siete candados, pero hoy, por ejemplo, ha puesto algo del 12 de octubre, pero también, por ejemplo, odia el término reconquista y quiere destruirlo. Incluso llegó a escribir a la Real Academia de la Lengua para que cambiasen su significado en la entradilla de Reconquista. Claro, imagínate, o sea, no entiende cómo funciona la lengua española. O sea, al final lo que recoge el diccionario de la Real Academia Española es lo que nosotros usamos, lo que usa la gente, no lo que unos tipos sentados en un sillón quieren que signifiquen, no. Eso es lo que quiere hacer García San Juan. Al final recoge los usos comunes del lenguaje. Y, bueno, García San Juan también, por ejemplo, el descubrimiento de América también es una palabra que quiere erradicar, lo de descubrimiento de América, porque es un concepto neocolonial. Sí, pero bueno, es que este hombre tiene una mentalidad más próxima a un comisario político norcoreano que a un tema científico de una democracia liberal. Si eso fuera lo único que hace, pero bueno, debajo de la alfombra hace cosas bastante peores. Bueno, yo también lo garantizo.